El 5 de octubre de 1988 me tocó vivirlo como vocal de mesa en el plebiscito. Primero con la ansiedad de si íbamos a ser capaces a través del voto de derrotar a la dictadura. Posteriormente la alegría de ir viendo en el recuento que se iba ganando, que el no iba ganando. Pero continuaba la incertidumbre si ese resultado iba a ser aceptado por la dictadura. Finalmente la gran alegría ya tarde en la noche cuando el gobierno reconoce su derrota. Con respecto al significado del plebiscito creo que es un hecho clave en la historia de Chile. Porque significó el dejar atrás una dictadura muy terrible en nuestro país. 17 años de pérdida de libertad y democracia que fueron reconquistadas a partir de ese plebiscito. Y eso significó entonces recuperar la vigencia de los derechos humanos, la libertad y todo lo que significa la democracia. Y entrar a un periodo que yo pienso como muchos que ha sido las décadas posteriores al año 1990 el mejor periodo en la historia de Chile. ¡Gracias!